Hola a todos, continuamos con nuestras clases técnicas para el Bailo Europa. En este caso nos toca la víbora, es un golpe muy utilizado por los jugadores de competición, cada vez más utilizado, es un golpe que tiene una técnica un poco más difícil que la bandeja y vamos a hablar de sus direcciones. Es muy importante tener en cuenta que el jugador de al revés siempre va a intentar ejecutar ese golpe cuando la bola quede sobre el centro, o sea, vemos la zona aquí donde tenemos marcada más o menos una zona donde el jugador generalmente golpea correctamente una víbora, siempre con la bola a su derecha, hablamos de un diestro, y en este caso, del lado derecho, lo mismo, el jugador siempre golpea con la bola más cercana al lateral. Bien, en cuanto a las direcciones, es muy importante tener en cuenta lo siguiente, lo voy a mostrar aquí, cuando el jugador golpea del lado del revés, dijimos que en esta zona es donde va a golpear, va a intentar apuntar siempre la bola sobre los pies del rival, ¿por qué? Porque apuntando a esta zona, con efecto de diestro, lo que va a conseguir es que la bola luego de rebotar en el vidrio de fondo, la bola va a abrir y se va a dirigir hacia la malla, por lo tanto, lo que va a conseguir es una de las funciones de este golpe, que es importante, que es abrir espacios en la defensa rival, ¿por qué? Porque el defensor va a tener que correr hacia su lateral, hacia la malla, para recuperar la bola y va a dejar libre toda su diagonal y el centro de la pista, entonces eso es muy importante porque se consigue un objetivo. Y en cuanto al jugador de derecha, de este lado, como dijimos, que es donde va a golpear, siempre va a intentar apuntar lo más cerca posible al vértice, ¿por qué? Porque si apuntara a los pies del rival, siendo diestro, la bola en lugar de abrir, por el mismo efecto que tiene, la bola sale hacia adelante, por lo tanto, no va a tener una sorpresa y el defensor no va a tener ninguna dificultad en recuperar esa bola, por lo tanto, el de la derecha siempre va a intentar apuntar lo más cerca posible al vértice de la pista de su diagonal, primero porque es la mayor distancia de pista y después porque el rebote rápido entre un vídeo y otro va a dificultar su defensa, sobre todo porque no le va a dejar pensar qué golpe preparar y hacia dónde dirigir la bola. Entonces ahí tenemos una ventaja porque el jugador que está por recuperar esa bola va a tener que resolver en muy poquito tiempo. Entonces ahí estoy sorprendiendo más y consiguiendo otro objetivo, que es el hacer dudar que me llegue una bola más fácil porque el defensor no consiguió resolver correctamente el golpe. Así que, como les decía, del lado del revés o de los pies del rival, del lado de la derecha, hablando de un jugador diestro, siempre lo más cerca posible del vértice de la pista. Y el jugador zurdo, por supuesto, va a hacer lo mismo que el jugador diestro o del lado del revés. Va a apuntar desde su lado, derecho, a los pies del rival para que la bola abra y llegue hacia la malla. Vamos a ver cómo Vero Vircera nos muestra este golpe ejecutado del lado del revés y del lado de la derecha. Primero, va a hacer dos golpes como si fuera un saque de tenis, lanzando de ella misma la bola para poder golpear y que se vea mejor la técnica del golpe, que es preparando detrás de la cabeza, con flexión de brazos, golpeando por las 4 o 5 horas, depende del jugador si cambia o no la empuñadura, y alargando el golpe, empujando bien, haciendo un golpe bien recto y cargando el peso del cuerpo atrás para adelante. Y después va a hacer dos golpes con situación real de juego, que sería con lanzamiento. Lo mismo va a hacer del lado de la derecha, apuntando al vértice de la pista, con dos bolas lanzándose hacia ella misma y después dos bolas luego del lanzamiento. Espero que les guste, que lo puedan practicar y seguimos con nuestra clase técnica. Gracias.